El Salvador, ubicado en Centroamérica, fue escenario de una cruenta guerra civil durante la década de los años 80. En ese contexto de violencia, en el que era imposible denunciar públicamente las injusticias, una voz empezó a resonar entre las ondas del espectro radioeléctrico. Era Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la radio YSAX del Arzobispado de San Salvador. La opción preferencial por los pobres de Monseñor Romero se hacía sentir muy fuerte. Él era muy querido y las humilías en catedral, lleno total. Entre las ocho de la mañana y nueve y media de la humilía, era una cadena a nivel nacional. Lo escuchaban a Monseñor, ya fuera para criticarlo, para apoyarlo, para informarse, el pueblo. En fin, por alguna razón, era el programa estrella en ese momento. Y en el campo, en los cantones, la gente tenía que escucharlo debajo de la cama, con un radio suavecito. Porque si pasaba afuera la autoridad, era seguro que se lo llevaban. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio. Porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. Una de las pioneras, y hay que resaltar, y Dios también en paz lo tenga, a nuestro San Romero, que también era un hombre que creó un instrumento de comunicación similar al papel que nosotros jugamos hoy como radiodifusión comunitaria en El Salvador. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible. Lo que nos dice, está humilde canción. Joven campesino y estudiante, hay un lugar, hay un fusil que empuñar, una trinchera que defender, en el nuevo ejército de la patria. Joven salvadoreño, por la conquista de una paz, con justicia y dignidad, ¡a las armas! Atención para Radio Farabundo Martí. Parte de guerra del Frente Central Modesto Ramírez, del FMLN, zona Guastata. Desde la profundidad de las zonas controladas por el pueblo, junto a las fuerzas guerrilleras y las matas combativas que construyen la nueva patria, transmite desde Chalatenango Radio Farabundo Martí. Cuando nos preguntamos cuál es el legado o cuál es la continuidad del trabajo de comunicación alternativa, que durante el conflicto armado hicieron las emisoras guerrilleras, pues indudablemente para mí esa continuidad y ese legado ha sido retomado por la cantidad de radios comunitarias que surgieron luego de los acuerdos de paz y que están cumpliendo una función primordial. Hemos estado muy cerca en todos estos 25 años. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana, gracias por su fiel sintonía a través de la 92.1. Por acá nos mandaron un mensajito de WhatsApp, Luis. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que están en sintonía de la voz de mi gente en esta hermosa tarde. Nosotros continuamos con más de la buena música. Esperamos de que usted pueda seguirnos escuchando y comuníquese al 7535-4691. Amigos y amigas que nos sintonizan a través de este espacio, soy Flor Rivera y es un gusto que nos acompañen a través de las radios que conformamos la red Voces Unidas de Oriente. Radio Segundo Montes, Radio Fonseca, Tehuacán, Iscanal y Mangle. Iniciamos con la información. La radio comunitaria surge en América Latina, justamente. Hay quienes simplifican diciendo que la radio pública surge en Europa, la radio comercial surge en Estados Unidos y la radio comunitaria surge en América Latina. Una característica muy particular de la radio comunitaria en El Salvador en relación al movimiento latinoamericano de radios comunitarias es que acá las radios comunitarias surgen en el seno de comunidades repobladas, es decir, comunidades que durante la guerra tuvieron que huir, establecerse en campamentos de refugiados en Honduras y cuando regresan estas comunidades deciden crear radios comunitarias. Hay gente en Honduras como en tres lugares diferentes, están en Mesa Grande, hay gente que está en un campamento de refugiados en Intibucá, San Antonio, Intibucá, hay otro grupo de personas que están en Colomoncagua, entonces se da un proceso también de repatriaciones y en esto tiene mucho que ver el surgimiento de las bases, digamos, de las radios comunitarias. Somos fundadores de las radios Segundo Montes, Radio Zumpul, Radio Iscanal. Nosotros estábamos viendo hacia la transición a la paz, o lo que pensábamos que iba a ser la paz, entonces, cómo un medio propio podría ayudar con el desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Y también para que la gente podría expresarse, podría decir lo que realmente querían, tener un medio accesible a la gente de las comunidades. Arpas como coordinadora surge por la decisión política de ALER de la Asociación Latinoamericana de apoyar en El Salvador el surgimiento de una coordinadora de medios comunitarios. Entonces, ALER decide enviar personas al Salvador para apoyar el proceso de organización de una coordinadora nacional que ese esfuerzo apoyado por ALER deriva en la creación de ARPAS en febrero de 1994. Las radios comunitarias no se hubieran podido desarrollar, no hubieran podido crecer también si no hubieran nacido ARPAS, porque las radios comunitarias son los que le dan la vida a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. ¿En qué condiciones nacen? En las peores. Porque nadie quería que existieran las radios comunitarias. Además, las radios comerciales, los grandes consorcios de las radios comerciales, no permitían, ni la derecha misma quería permitir, la existencia ni aún ahora. no crea que somos agradables para los grandes empresarios, la existencia de las radios comunitarias. Como ARPAS no tenía la personalidad jurídica todavía, que tiene ahora como una entidad sin fines de lucro, no podía aceptar, no podía ser, ella no podía manejar la frecuencia ante Antel, no podía ser concesionaria. Entonces, lo que hicimos fue que compramos la 92, Estéreo 92 como sociedad, y la sociedad tenía la radio, entonces compramos las acciones. La leyenda que hicimos, o la trama que armamos, es que una compañera que trabajaba en administración en ARPAS y yo nos íbamos a hacer pasar como empresarios, que teníamos interés, que teníamos socios en Estados Unidos y que teníamos interés en comprar una frecuencia aquí. Y entonces al final pudimos cerrar el negocio con 3.5 millones de colones. Los acuerdos de paz plantearon la democratización del país y la reconciliación de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la democratización de la comunicación quedó excluida de los acuerdos. Lo cual permitió la persecución de los medios comunitarios unos años después. El entonces presidente de Antel, Juan José Domenech, junto con la empresa privada, digamos, los grandes consorcios, y la Policía Nacional, montan un operativo para ir a quitar los equipos a las radios, en Guarjila, en todas las radios. A nosotros nos llevaron el equipamiento como radio y canal, y a los juzgados de Jucuapa los fuimos a traer. Menos mal que los policías, cuando dijeron cómo funciona esto, la gente que estaba en la radio en ese momento, los muchachos, con eso le dijeron, pero en realidad el transmisor no se le dijo que ese era el corazón de la radio, sino que se llevaron otro aparato, que no era muy significativo para nosotros, pero era importante. La amenaza que ocurrió con las radios comunitarias para poderlas hacer desaparecer aquel 5 de diciembre, solo recuerdo cómo la Policía Nacional Civil entra a las radios, nos desconectan todos los equipos, sin pedirnos permiso para entrar. Fue un operativo simultáneo en todo el país, a la misma hora, el mismo día y la misma fecha. Su misión era hacernos desaparecer y acabar con la radiodifusión comunitaria en El Salvador. En ese escenario, la población se avolca a las calles y comienzan a defender estos instrumentos de comunicación que estaban en cada uno de los territorios. Era un escenario muy complicado. A la población se le esperaban con bombas lagrimógenas, a la población se le esperaba con balas, a la población se le esperaba con represión, represión y más represión. Un escenario que le ha tocado vivir a estas comunidades que son el efecto de estos instrumentos de comunicación y que no ha sido nada favorable. Yo no me daba cuenta que ya estaban ahí en el operativo. Yo recordé y oí las campanas y yo salí a ver y me dijeron la radio se la llevan. Entonces salgo yo a ver qué es lo que pasaba. Llego a la radio y ya me encuentro con el carro de la policía que traía la radio. Ya la habían articulado, ya la traían secuestrada y yo sin saber que allí la traían yo me les aventé a la calle decidido a que me mataran. Me les atravesé la calle así acostado con las manos lo que abarcaba de la calle y ellos trataban la manera de de obligarme a que que me quitara de la calle y yo cerré los ojos como que estaba durmiendo y yo me pase encima que me pase pero yo no me les voy a quitar de aquí. Lo cual así fue eso dio tiempo llegó una señora que vive a por la clínica que se llama Esperanza Mejibra con una niña como de ni año que ya tenía la niña chineando y me dice Toño ¿y qué hago? Y decía aquí a la calle junto conmigo le dije que vamos a a detenerlo aquí y a la gente y andaba allí y lo rodeamos a los policías y bueno les digo yo de que hay que que ver que negociar con con la policía el jefe de la policía porque es que quieren llevar la radio si no la tenemos robada ni la tenemos legalmente aquí es parte del patrimonio de la comunidad y por lo tanto tenemos que defenderla aunque sea con la vida ya que estábamos organizados con ARPES llevamos eso a la Corte Suprema diciendo que habían violado artículo 6 de la Constitución y al fin después de 6 semanas regresamos al aire ¿verdad? entonces eso fue ese camino de lograr la legalidad 934 buenos días sigan sintonía de Radio Itazumal 92.1 FM marcamos tendencia gracias a usted por estar en sintonía de Radio Zompul nosotros seguimos con más de nuestra programación a esta hora 22 radios comunitarias en una sola red informativa desde Radio Fonseca desde Radio La Clave desde Radio La Voz de Mi Gente desde Radio Copinula desde Radio Teguacán desde Radio Estéreo Sur desde Radio Huijay desde Radio Zompul desde Radio Segundo Montes desde Radio Juventud FM desde Radio Victoria desde Radio Guazapal desde Radio Juvil desde Radio Fe y Alegría desde Radio Cacahuatique desde Radio Escanal desde Radio Mangle desde Radio Sesuna desde Radio San Pedro desde Radio Tazumal desde Radio Balsamoles informando las exigencias y luchas de las comunidades Voces en Contacto tu revista informativa cuando se hicieron los talleres para formar la el noticiero de la red informativa de Arpas de ahí una de las propuestas fue mira pongámosle voces en contacto verdad porque somos un montón de voces y todos estábamos en contacto era la palabra de moda para todos los que nos comunicábamos y así fue grabábamos el noticiero hacíamos un falso en vivo y salíamos o en un taxi o alguien a llevarlo corriendo a la cabina de la WF eso nos duró como un mes cuando se nos cayó la WF la Mayavisión aceptó transmitirlo después vinieron los cambios pero así fue que comenzó un 15 de septiembre de 1997 voces en contacto desde las comunidades de El Salvador para el mundo liberadora popular dinámica e innovadora iniciamos voces en contacto tu revista informativa voces en contacto es el espacio construido por las y los corresponsales el espacio informativo desde 1997 que se creó hasta septiembre de 2018 era un noticiero pero el año pasado justo en el marco de sus 21 años la red informativa decidió que era momento de darle un cambio refrescar voces en contacto y hacerle una revista informativa porque todo lo que pasa en las comunidades positivo negativo usualmente en los grandes medios hegemónicos no está el modelo de comunicación popular al que se inscribe en los medios comunitarios tiene en mi opinión tres características que lo hacen radicalmente diferente del modelo de comunicación tradicional o hegemónico en primer lugar pudiéramos decir en los sujetos y las sujetas de la comunicación en nuestra comunicación en la comunicación popular el sujeto son las personas el sujeto es la gente las comunidades las organizaciones el movimiento la población en general entonces lo que define la agenda los contenidos y la práctica de la comunicación al final tienen que ser los intereses de la gente la segunda característica central tiene que ver con la metodología de la comunicación es decir con el cómo de la comunicación con la forma de la comunicación o sea una lógica interactiva horizontal y entonces la participación se convierte en un elemento central de la comunicación popular y la tercera característica que define al modelo de comunicación como una comunicación diferente a la tradicional es la apuesta política de la comunicación de promover cambios transformaciones estructurales en favor de la gente porque tratamos de construir otros imaginarios para ir construyendo otros modelos ARPAS consolidó la lucha por la democratización de la comunicación a través del trabajo articulado con sus radios y centros de comunicación asociados y en alianza con diversas organizaciones sociales académicas periodísticas y otros medios alternativos a pesar de las dificultades y algunas crisis internas ARPAS ha salido adelante en la medida en que ha sido consecuente con sus principios y objetivos de la comunicación comunitaria alternativa y popular era una crisis política pero que sus impactos los sentíamos en la parte económica porque nuestro proyecto políticamente no estaba siendo tan atractivo para muchas organizaciones había perdido un poco el sentido entonces no era tanto como un referente y ahí venía el momento cuál va a ser la decisión que vamos a tomar para ARPAS y le decían bueno necesitamos un director ejecutivo que sea capaz de gestionar que elabore propuestas y que gestione nosotros decíamos por otro la junta estaba dividida en ese momento otro grupo decíamos necesitamos alguien que sea capaz de reposicionar políticamente a ARPAS y decían bueno pero es que eso no genera plata sí pero si nuestra asociación políticamente está mal nadie va a querer confiar en un proyecto como este al final siempre intentamos que las decisiones en esa junta se dieran por consenso no fue posible tuvimos que tomar decisiones por mayoría fuimos cuatro a tres dijimos si ustedes quieren seguir con la situación que está esto es insostenible nosotros de nuestra parte si vamos a hacer acciones independientemente de lo que pase una cosa que no podemos permitir que se cierre en ARPAS es la conexión que hay en este en este espacio de las 5 y 30 de la tarde que hemos llamado voces en contacto necesitamos mantenerlo porque sigue mostrando el vínculo la conexión de nuestras radios comunitarias y la presencia que hay en el país en los últimos años ARPAS ha fortalecido sus capacidades internas y estrategias de incidencia mediante la realización de un proceso de innovación institucional mediante el cual ha redefinido su proyecto político comunicacional para responder en forma pertinente a los nuevos contextos en ARPAS la sostenibilidad lo vemos como algo más amplio por una parte la sostenibilidad económica que tiene que ver con la publicidad con algunos proyectos de cooperación pero también la sostenibilidad política porque es ahí donde está la diferencia entre nuestro trabajo con los medios tradicionales el enfoque con el que trabajamos y el criterio de análisis también que hacemos a profundidad entonces esa es esta escuela que tenemos hoy por hoy que trabaja mucho con jóvenes sobre todo de las radios comunitarias se van formando año con año en diferentes temas de la coyuntura nacional el aporte que el proyecto ha tenido en mí como mujer ha sido bastante significativo ya que me ha ayudado en primer lugar a conocer el amplio mundo de las comunicaciones pero desde este enfoque comunitario verdad y también el hecho de tener la posibilidad de participar en diferentes espacios no solo haciendo radio sino también en espacios de toma de decisión comunitaria en espacios departamentales a nivel nacional y en otros espacios que también a través de la radio he podido participar conocer y quizás compartir con otra gente a nivel internacional muchos jóvenes que no conocíamos de la identidad cultural de donde venimos reconocimos que somos indígenas venimos de personas descendientes indígenas y que ahora aunque no vistamos como a veces en otros pueblos se ve que visten con corte con sombrero y todo eso creemos que la identidad indígena está en nuestras velas en nuestras sangres porque es nata y también viene de nuestras propias raíces tenemos un programa que es dedicado a las comunidades originarias de este territorio y a través de todo ese trabajo que hemos acompañado y venimos haciendo con ellos y ellas recientemente se logró que la asamblea legislativa aprobara a este municipio como territorio de comunidades originarias actualmente ARPAS participa activamente en las dinámicas de ALER la asociación latinoamericana de educación y comunicación popular nuestra coordinadora continental por ejemplo ARPAS coordina la segunda emisión del informativo continental contacto sur que se produce y emite desde san salvador también coordinamos la red de comunicación y migración una de las redes temáticas de ALER además ARPAS ha tenido desde el año 2012 hasta la fecha la vicepresidencia y después la presidencia de la junta directiva de ALER ARPAS también ha incursionado en el ámbito audiovisual con la experiencia de ASISAM y de Televisora Iscanal la primera televisora comunitaria del país y entre las prioridades proyectadas está el impulso a la televisión comunitaria alternativa y popular nosotros también somos parte de ARPAS como centro de producción y hemos estado en los momentos más difíciles también con ARPAS acompañándoles porque creemos que ARPAS es un esfuerzo que vale la pena proteger e impulsar desde hace 20 años aproximadamente ASISAM ha implementado un proceso de formación y de producción en comunicación participativa hemos trabajado con sonidos locales sonidos locales son como bocinas puestas en las comunidades donde la comunidad tiene su propio medio de comunicación donde le sirve para comunicar todo lo que ella quiera y para recibir información también también hemos desarrollado en el ámbito de la televisión la televisión comunitaria en plaza pública y construimos una escuela quiere decir construimos una currícula para que los jóvenes comunitarios que no tienen acceso puedan pasar por todo este proceso de formación y ese proyecto lo implementamos en Centroamérica con Honduras con Guatemala con Nicaragua incluso con el sur de México a través del video la gente puede reflexionar sobre sí mismo sobre los propios avances sobre sus propias dificultades y sobre sus problemas ciertamente hay una relación entre la salud mental y los medios de comunicación uno desde el punto de vista de la realidad que uno se forma a medida se han ido desarrollando las tecnologías para la televisión y la televisión cada vez más fue teniendo más influencia sobre la sociedad influencia bastante grande en la forma de ver interpretar la realidad misma y ahora se ha incrementado aún más la influencia de los medios con las nuevas tecnologías si las radios se quedan solo haciendo radio y no entran en la lógica audiovisual y no entran en la lógica de las redes quizás no van a desaparecer pero se van a perder de posibilidades importantes de incidir sobre todo en públicos jóvenes en audiencias nuevas que están muy impactadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entonces ahí hay un desafío de aprovechar este entorno digital para poder incidir más El 5 de mayo de 2016 como resultado de la lucha de las radios comunitarias y organizaciones sociales la asamblea legislativa aprobó una reforma a la ley de telecomunicaciones que reconoce a los medios comunitarios y otros medios sin fines de lucro saldando así la deuda histórica que significaba el no reconocimiento legal de las radios y televisoras comunitarias La reforma también ilumina la subasta como único procedimiento de asignación de las frecuencias Esto ha permitido a ARPAS presentar ante la CIGET nuevas solicitudes de frecuencias de radios y una de televisión Actualmente ARPAS centra sus esfuerzos en el fortalecimiento interno de las asociadas la incorporación de nuevas socias la capacitación y formación permanente de sus colectivos Asimismo ARPAS seguirá promoviendo cambios estructurales en favor de la gente y en ese sentido acompañando las luchas por la construcción de un país realmente democrático pacífico justo incluyente y sustentable y sustentable ¡Esto que se puede de las cifras y sustentable de las cifras que se puede y sustentable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.